se dio la partida bastante buena por la parte exterior pico she's delightful saltó en la punta por la parte de adentro pasando baby boda se va desplazando por la parte de adentro baby boda se va el comando por cuerpo y medio segundo está avanzando mentality viene avanzando por el medio hacia la segunda posición tercero por fuera va quedando she's delightful va quedando en la tercera posición de cuarto por dentro viene avanzando mismasti que viene avanzando en el cuarto lugar de quinto ha quedado por silver ha quedado en la quinta posición de sexto por dentro se ha metido curva y broccoli va avanzando por dentro desde la sexta posición a acercándose a los últimos 550 metros el comando mantiene baby boda medio cuerpo en el comando mentality va atacando por el medio en la segunda posición tercero por fuera va quedando she's delightful va quedando tercero de atrás está avanzando rápidamente crisis el que va pasando ejemplares por la parte de bacteria el comando dominando por el medio va pasando mentality va pasando hacia el comando atrás crisis viene atropellando por el medio desde la segunda posición mentality ha dominado el comando por dos cuerpos de atrás goodbye broccoli y avanzando fuerte y va atropellando también van avanzando fuerte por la parte exterior también otra crisis va pasando por fuera de viaje crisis segundo estrecho adentro goodbye broccoli y el ejemplar mentality goodbye y y y y y y